traje de falco lombardi para mí sí señores tengo un amigo nuevo bueno vamos a ver que toca hoy newsletter del día 4 que es hoy mismo pero antes vamos a ver como es el traje de falco tú no tú no la burla y se agachó vale pues ahí tenemos a falco y hecho esto vamos a ver los comentarios un comentario que me han dejado en uno de mis retos este era el nivel con el que os retaba ayer no es un castillo difícil vamos a ver aquí tenemos mi nivel y ha sido víctor no difícil pero tampoco fácil jajaja mola pues muchas gracias por jugar mi nivel víctor ahora voy a a cotillear mira víctor se lo ha pasado jorge se lo ha pasado y hasta ahí vale muy bien muchas gracias por jugar mi nivel bueno vamos con los niveles de esta semana bueno por cierto bienvenidos a mi canal otro día más de super mario maker tenemos el primer nivel de la semana 24 de la newsletter de la semana del 24 de 12 claro mario world 3 siempre son buenos gráficos para ver está muy bien ambientado vale el salto destornillado los destruye es muy muy estilo mario mario world en el nivel dirá si hombre tiene los gráficos pero la forma en la que está creado es muy de mario world ah hijo puta vamos para arriba la capa con la capa ya cero problema uy que me he caído vale vale banderica puedo repeler el fuego si mmm capa o flor de fuego capa vámonos vámonos y se acabó que hay aquí otra vida oculta vale eh mi vida oye siguiente nivel siguiente nivel bosque de las cuatro estaciones vale mario 3 na 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 pan quita bueno no le va eh vale por aquí arriba oye ojo puta y ahora puedo ir más o menos por donde quiera vale que me pilla sincronización total setil vale ah hijo puta bueno pues peque mario sigue por aquí no se puede super torto ¿y a dónde vas tú? ¿y a dónde vas tú? vale jaja ya me olía ya que tenía que romper algo con esa tortuga vale vale quita mira si queréis poner blooper en vuestros niveles así en raíles no me molesta jajaja porque por lo menos se quedan ahí eh uh claro es otoño ya ¿no? una vida y una seta pues igual que antes ¿no? entonces como lo mismo pero ahora es otoño y si Mario coge carrerilla ahora checkpoint si es lo mismo de antes pero ahora es otoño y antes ¿cuál era? ¿primavera? ¿o verano? no verano tiene que ser la flor ¿no? fuego fuera vale entramos tenemos invierno entonces la primera era verano está chulo es el mismo nivel pero hijo de puta ambientado en distintas estaciones vamos para arriba puedo volar pero no puedo dar coletazos con pues ya que no puedo dar coletazos vale placa placa es más interesante que difícil ¿no? difícil no es y estamos esto huele a verano ¿no? aunque tocaría primavera yo no entiendo nada otra flor la tendría que trepar ¿no? con la bota no puedo bueno bueno pues ahí te queda vamos 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 pues esto es primavera ¿no? sí entonces la primera era verano sí siento mis problemas para diferenciar la el verano de la primavera y se acabó el nivel vale sencillito pero entretenido vamos a por el siguiente saludar al rey al rey al rey al rey al rey al rey su antiguo nombre King Koopa ahora ya se le conoce como Bowser que automático no es ¿verdad? tengo que ir yo como una especie de barco mola quiere destruir mi nave ¿no? ah comprendo cae lo tomas por culo y si no te activo no me destruyes nada ah mierda por hacer la gracia pierdo un trozo de barco ah y esos vienen ya activados no mi nave joder vale por aquí arriba vale menuda jugada huye joder bueno me estoy quedando sin nave jeje eh hojita para mi ah ese no se veía bueno he terminado el viaje con menos barco más barco destruido que completo pero bueno una florecita placa placa eh ¿dónde vas? ¿dónde vas? venga para allá ah encima me da a que te mato con la piedra si hombre te vas a cagar te vas a cagar piedra cae a tomar por culo jajaja y se acabó el nivel jajaja ¿habéis visto como me lo he cargado? ha estado entretenido el nivel le voy a dar hasta me gusta porque ha sido original la parte esta del barco que se te va destruyendo por el camino así que venga me gusta y a por el siguiente nivel Fanatical Factory ¿vale? tenemos aquí ya el cuarto nivel traigo 5 de los 10 ¿vale? el siguiente los siguientes 5 los pondré mañana si no me habéis retado ya que estamos me voy aquí montado que eso traigo 5 de los 10 niveles de la newsletter del 4 del 12 o sea de hoy y a no ser que me retéis pues mañana traigo los otros 5 ah vale nada ¿no? pues vamos para allá bueno mira la zeta como corre mejor me quedo aquí mejor me quedo aquí pues vámonos toda la cara la idea es correr para adelante ¿no? pero coger antes de que vuelvan ahí vámonos vale vale y y pan seguimos ahí hay algo pero paso y no vamos corre 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 menudo menudo disparo más traicionero que me ha hecho rebotar y comerme el siguiente venga otra vez están chulos niveles me gusta vamos corre Mario y vámonos vale y y y corre Mario con sus manitas para los lados vámonos y está parece que no se mueven las balas como va todo a tanta velocidad hijoputa para abajo ¿no? me he quedado ahí no sabía que hacer uh que me mato ah me salto hasta esta parte de nuevo wow como he muerto ahí bueno ya he llegado a ver que tal y venga dios bueno pues tengo que volver a llegar y ya estoy aquí otra vez veis cuando me cuesta un nivel y muero mucho hago cortes y ya está así que no tengáis miedo a ponerme niveles complicados vamos wow que hijo de puta vale vámonos y ahora ah vale no pero ya al principio había algo mario corre para corre para allá una seta y moneda bueno vámonos a la primera me hacen pequeño muy bien vale vale se me acaba el tiempo encima vale corre vamos vamos salta y ya hemos llegado se acabó se acabó el nivel muy intenso hay que estar muy concentrado me ha matado muchas veces como ya habéis visto porque dejo las muertes porque siempre es gracioso y bueno le voy a dar una estrella porque ha sido un nivel muy original y ya vamos a por el quinto nivel única pantalla uno de Jimmy vale este es el quinto y último nivel vale una seta hola jaja mola ahora habrá que ver como me libro de esta gente hola tomar por culo todo con esto ya me ha asustado jaja vale y ahora no ah una hoja que caen hojas vale pues que caiga otra por favor ahí jaja la palabra mágica siempre decir por favor y gracias vale ahora si tengo hueco para coger carrerilla saltaré si no ahora vámonos vale quita fuera 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 y ahora como como bajo ah con una P vale perfecto un mini puzzle ah corre 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 y con el POU quito estos de en medio entretenido buen nivel me ha gustado es un mini puzzle jaja bueno hasta aquí los niveles de hoy si os ha gustado dadle like si queréis ver más pues tengo otros 13 vídeos anteriores que podéis ver creo ¿no? este es el 14 jaja y nada más sigo esperando vuestros retos y por supuesto espero que os haya gustado el vídeo hasta luego mi no